Según el gobierno, el turismo se ha convertido en su arma secreta para la reactivación económica del país. En el municipio Falcón, este sector se ha desarrollado paulatinamente. En el siguiente trabajo, conoceremos la dinámica de este sector en todo el estado Falcón. Más allá del petróleo, que históricamente ha sido el sustento de toda Venezuela, el turismo. Hoy por hoy, y según el gobierno, se ha convertido en el arma secreta para la reactivación económica de la nación. Y es por ello que ha enfocado muchos esfuerzos para rescatar espacios turísticos que estaban en ruinas. Sin embargo, aún este sector tiene en contra los malos servicios públicos que se prestan. En el municipio Falcón, que cuenta con majestuosos atractivos naturales, históricos y arquitectónicos, el turismo durante gestiones de alcaldes oficialistas estuvo de lado. Sin embargo, recientemente, con la llegada de un gerente municipal de la oposición y la acción del gobierno nacional y regional ha encontrado un nuevo empuje que comenzó con la transformación de la comunidad costera de Adícora, donde el Ejecutivo regional y nacional realizó una importante inversión que culminó con el desarrollo del Festival Playero Adícora. Nos encontramos en Adícora, municipio Falcón, con la señora Ogdulis Rangel de Zamora, quien es propietaria de la posada Villa del Mar, para que nos hable un poco acerca de cómo fueron esos inicios, qué la llevó a ustedes y cómo ha mantenido esta posada. Buenos días, bienvenidos a esta mañana tan hermosa, a la posada Villa del Mar, donde recibimos con mucho cariño a todas las personas que nos visitan. Desde hace 11 años, aproximadamente, ahorita el mes de agosto, comenzó este sueño. Este proyecto que comienza con dos habitaciones, un terreno desolado, donde se nos ocurrió esa idea de hacer esas dos, sin muchas, mira a qué, a qué, pero poco a poco, con el esfuerzo de mi esposo, el trabajo y la unión familiar, logramos, ya llevamos nueve habitaciones. Han consolidado. Hemos consolidado. Qué tan difícil ha sido mantener la posada, sobre todo en esa época, cuando se vivió en el país de crisis, donde no había gasolina, no había alimento. ¿Cómo hicieron ustedes para mantener y no cerrar la puerta de la posada? Bueno, sí, esa crisis fue, nos afectó a todo, todo el país, como usted ya sabe. Pero bueno, siempre, siempre mantuvimos los recursos, los recursos, vamos a llamarlo así, por lo que ya le decía, mi esposo tiene su empresa de publicidad, y ahí una cosa fue tapando la otra, no había aquí, había allá, y ahí fuimos, y siempre nos, porque vendían las cosas caras, eran costosas, pero sí se podían conseguir al mayor, y mantuvimos, mantuvimos siempre las cosas, y los clientes, si fue...